La razón por la que no suelo subir Fortnite, a decir verdad, es porque pierdo el interés muy fácil por este juego. Pero cuando dejo de jugarlo un huevo de tiempo, como es esto... ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Hijo de tu bendita madre... Que justo estaba dando un momento reflejo... Hijo de su puta madre. Y me va a matar... Y lo estoy viendo... Y gracias... Y gracias la partida... Pues nada mis caras... Actores, la verdad es que la primera partida me da mucho coraje porque me había quedado un buen video... Pero es que no se grabó ni un nada... Es que no se grabó nada... Entonces no me voy a rendir hasta conseguir mi primera victoria magistral de nuevo. Vientos. Esta partida la voy a empezar con ganas. ¿A dónde vamos? Acá. Acá fue donde caí la primera vez... Y gané. Entonces voy a intentar... A ver si me vuelve a dar suerte este lugar. Que también te digo... Puede que haya ganado por los benditos bots... Porque... Tiene un huevo de tiempo que no juego Fortnite. Sí. Pero da igual... O sea me había quedado un buen video... Y el bendito B ese que no grabó nada. Ok. No pues nada... ¿Cómo quieres que me defienda con esta mierda en la mano? O sea... Dame una bendita escopeta por favor. Gracias. Empezamos lo que se podría decir bien. Y soy tonto y debí tomarme primero esto. Es que no, en verdad. Es que no. Lo que me pasa a mí no es normal en la vida. Uy, Fanta, Fanta, Fanta. Bien. Consuman Fanta, niños. Aquí hay un tipo... Muy buena persona, por cierto. No me dio. ¿Y cómo llegó hasta allá? Fanta, 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 Fanta. Ni siquiera sé qué es esto. Uy. Bueno. No está mal. No está mal. Pero necesito una escopeta. Fortnite, una escopeta por favor. Eso, 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 eso. Asómate. Asómate. Es que da la corrupción que no le encesto... ¡No le encesto nada! Bueno. Lo que me tardé, ¿eh? No me siento orgulloso de esa kill. Estas las cambiamos. Antes me acuerdo en el Fortnite que si dejabas presionado... ...te cambiaba el objeto que traías por el que recogiste. Y parece ser que ya no es así. Este tipo es peor que yo. Ni tan malo, ¿eh? Bien, ya estamos a mano. Ya no me toques los huevos, por favor. Y déjame en paz. No, no aprende. No aprende el tipo. Es que no le doy. Es que no le... Mira. No me toques la... No me toques la moral. No me toques la moral. Que no estoy de buenas. No me toques la moral. Que no estoy de buenas. Sobre advertencia. No hay engaño. Qué bueno que agarre las granadas. Me gusta más el rifle de asalto. Voy a admitir que tengo... Bueno, bueno. Es que todo mundo... Es que todo mundo hoy me viene a mí. Bueno, tú tampoco... Puedo tener peor puntería en el mundo. Estás esperando que me asome. Espérate. 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 ¿Cómo mete esta? Uh-huh. Ah, no lo maté. Yo pensé que sí. Ya me vio. Ya me ubicó. Huyamos como parguelas. Huyamos como parguelas. Huyamos como parguelas. Huyamos como parguelas. Subí. Y bueno, mis queridos raptores. Es por esto que no subo Fortnite. Ey, pero suscríbete. Porque después... Eh, después... Mira. Este fue el primer video de Fortnite en el canal. Comenta. Pero mira. De que consiga una victoria magistral cayendo en este lugar que no me sé su bendito nombre. La voy a conseguir. Así que suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.